San Dunga VIP presenta, presenta, la fiesta de fin de año. Próximo viernes 28 de diciembre, en vivo, Fercho Castro, de la familia musical de Fred Anthony. Y su agrupación sin fronteras. Prepárate para vivir el mejor cierre del 2018, este viernes 28 de diciembre, en San Dunga VIP. Cover, cinco mil pesitos, y la mejor rumba del DJ Ito. Info, tres trece, siete cero seis, ochenta y siete veintinueve, y trescientos cinco, cuatro treinta y nueve, cero seis cero cuatro. Patrocina, Aguardiente Caucano, Almacén La Linda, y Motel Pasión. Fiesta de fin de año.